Corte Plena Corte Plena Por otra parte, la Corte tiene un plazo de 10 días para dar su posición sobre la superación del veto presidencial a la reforma de Fosalud. El magistrado Aldo Cader explicó lo que ocurre en este caso, en el cual Ejecutivo y Legislativo tienen un impase. Y ahí es donde se ha dado lo que la Constitución llama controversia, es decir, que la Asamblea Legislativa ha propuesto una reforma de ley y el presidente, en lugar de sancionarla, ejerce su potestad constitucional de emitir un veto. Luego este veto se supera y regresa al presidente y el presidente entonces lo remite a la sala de la Constitución. Otra controversia que continúa es la de la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública, que ordenó que la Corte entregue información de exfuncionarios con irregularidades patrimoniales que han sido exonerados. Los magistrados han sido citados por el IAIP para el 8 de noviembre a una audiencia. En otro asunto, la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura informó que ya iniciaron el proceso para llenar vacantes en tribunales de familia. No obstante que no se han nombrado, ¿verdad? Porque la Corte, ahora que recibe la terna, llama a entrevista a las personas aspirantes que integran la terna. Y a partir de ahí, ellos tienen que hacer el nombramiento. Estas declaraciones fueron brindadas en el marco del 25 aniversario de la institución de esa jurisdicción en nuestro país. Salomón Rugamas, Meganoticias, 19.